¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es ambicioso que no es malo, pero siempre digo que desconfiemos de las intenciones de la gente Antes teníamos a la prensa vigilando para mantener a los políticos a raya Pero eres una sombra de lo que fue Ahora todo lo que tenemos... Soy yo ¡Ayúdame! ¿Está bien, señora? Me llamo Carmen y estoy bien, pero Rodrigo, mi marido, no Ha estado haciendo cosas raras y acabo de enterarme de que está viendo a una mujer Vale, un momento No soy el más adecuado para solucionar problemas de pareja No, no es eso Creo que ella es mala gente Rodrigo podría estar en problemas Tiene miedo, pero no quiere contarme nada Puedo investigar ¿Sabe cuándo volverán a reunirse? De noche en el centro de desintoxicación de Greenwich Muy bien No se preocupe, Carmen Averiguaré lo que ocurre El centro no está lejos Carmen me ha enviado una foto de Rodrigo A ver si lo encuentro ¡Gracias! 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 Ahí está Rodrigo. Parece estar muy nervioso. La mujer no parece su amante. Tomaré una foto a ver si Carmen la reconoce. Mejor que no me ocultes nada. ¿Por qué lo haría? Mal ángulo. Tiene que ser de frente. Dame los planos y todo irá bien. Lo que necesitaba. Perfecto. Recuerda, si se lo pierdo, filtraré la foto. Planos. Parece más gordo de lo que... Será mejor que siga a la chantajista y descubra de qué va esto. Carmen, le envío una foto. ¿Le suena de algo a esta mujer? No, no la había visto nunca. ¿De qué hablaban? Le está chantajeando. Ha mencionado algo de unos planos. Mi marido trabaja en la seguridad de un casino en la Atlantic City. Podría estar planeando un atraco, pero necesitaré más pruebas antes de poder hacer nada. Ayudaré en todo lo que pueda. Muy bien. Voy a ver a dónde lleva los planos. Estaremos en contacto. ¿Otra víctima o un complice? He de tomar una foto. No sacaré un buen ángulo aquí parado. Bajo el High Line parece un buen sitio. Has tardado. ¿Lo vienes? Sí. Entró en razón. Necesito un ángulo mejor. Lo que luego siempre fue, pero el jefe estará contento. A ver los planos. No está atado. Tengo que coger el tren. Esta noche daremos nuestro mayor golpe. Joder, sí. Pero cuánta gente hay en el lago. Tengo que seguirle. ¿Dónde se bajará? Si me conecto con el sistema del metro, podré seguir el recorrido de mí. Espíritu. ¡Eres tú! Carmen, la chantajista se ha encontrado con un tío bajo el High Line. Parecía conocer a su marido. Le envío la foto. Este es Sean, el mejor amigo de Rodrigo de la universidad. Fue a prisión hace años por un robo. Planos del casino y antecedentes penales. No es una buena combinación. Tengo que descubrir quién más está metido. Si van a por el casino, necesitarán al menos un conductor y un experto en cajas fuertes. Veo demasiadas premis y aterros. Tiene pinza. Le avisaré si descubro algo. Fin de la línea. Debería acercarme a la salida del metro y esperar a que salga. ¡No! Se dirige a ese edificio de oficinas. Tengo los planos, jefe. Bien. Comprueba los horarios, Hermemónico. He puesto a los nuestros en la pizarra. Marca sus posiciones en el nombre. ¿Soloman será el conductor? Si solo es un chaval. Ya, pero es mi sobrino. Podemos confiar en él. Además, ya ha ido a recoger al experto en cajas fuertes. Vale, Roman ya está listo y llegamos tarde. Vamos allá. Se han puesto en marcha. Tengo todas las pruebas que necesito. Solo tengo que detener ese coche. ¡Qué coño! ¿Spiderman? ¡No! No! ¡No! Oh! Me encanta que los planes salgan mal. Carmen, el colega de su marido y su equipo acaban de cancelar el viaje a la preciosa Atlantic City. Gracias. He hablado con Rodrigo. La foto del chantaje es una suya conduciendo la noche en la que Deshawn cometió el atraco. Pero Rodrigo no sabía nada, solo iba a recoger a su amigo. Tengo una amiga en el cuerpo. Ayudará a Rodrigo. Sobre todo si acepta testificar sobre el chantaje. Lo hará. O le enseñaré que me tiene que tener mucho más miedo a mí que a Deshawn. Gracias, Spiderman. La Torre Fisk. Si fuese ello, sería pensando un nombre nuevo.